Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ellas si le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita no peguelo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta bebé, por eso no la debo Desde hace tiempo, un telespeo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ya pierde la calma No se conforman, no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Pero yo no es sucio, tú eres senda de vaca Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo creo que lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no entiendo es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy feliz Te voy a hacer parte diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuebo y re Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le llega agua amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama se partío Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Rica que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Rica que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que a rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Yo siempre les veo Yo le doy lo que la hace para Te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo Y la verdad es que yo Una baby a Taku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cupcake Bebecita de chumli Un bofetón A tu pompa Willis Mink Móntate en la nave Tú me dieron Y for a speed Y Es como el cuarto Está rompiendo en el LG Se hizo rojo Cuando el cambio chocó Le metí Y la almohada mordió Lo muevió de arriba Abajo Y erió Lo que tocaste Cariño No era la groc Ella es su pompa Potea Como un twerque Porque yo la pea Yo le llego a donde sea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que vea El licor pero el OG Y OG Cush Sube Baja Modo Genta Y que pero Todo No, no, no Fuu Vamos en Tami Sufi Chin Nos tiramos No, 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 no Ando con el polino Con la policía El chino era sapo Y ni Alec lo sabía Dándome la vida Tejita que quería Portando Uji de califa Y notarlo de mía Callao Me gusta como me mira Esa muñeca Cuando me baila Cuando me besa El corazón lo tengo Como rompecabezas El jugulito Es la última pieza Estoy buscando a alguien Que me quiera Como Pukagaru Una baby Ataku Que me gima Como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita Dime hago Un cosplay Bebecita De Chun-Li Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú me den En full speed Y Es como el carro Está rompiendo en el RG Ella en su pompa Portea Como un tuerqueo Porque yo la vea Yo le llego Tendesea Le caigo a tuerquea Solo pa' que vea Una Ataku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo En el PBT Me baila en la pared Con el que funciona De Vegette Y yo cuando Te dejo perreando Si entro en mi cama Como Julie Lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Puka Keraru Yohana Suhara Me voy envolviendo Un cosplay Bebecita De Chun-Li Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú me den En full speed Como el Westside Rompiendo con el OG Chiquiri Bam, bam, bam Chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Ban, chiquiri Dime, dime, dime Dime Parito Ella en el Con el Con el Ella baby Demo Ha volvido Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Westside Westside Yeah, yeah, yeah Cancé en the beat Westside 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.